En la cuenta de mi hija, le daba la plata a mi hija y mi hija, como tiene cuenta en el banco, le depositaba. Una vez que ella veía el depósito que estaba ahí, recién ahí me llamaba, o lo podía llamar yo. Era todo dinero, todo dinero, por eso lo tenían al nene. Pero yo una vuelta le dije, Magui, si es la plata, no hay problema, vos dame el lucio, yo lo crío. Yo te deposito el salario tuyo, yo no te lo voy a negar al salario, te lo doy, te doy la plata del salario. Pero déjamelo que yo lo crío, yo lo voy a criar bien, nosotros lo podíamos crear bien al nene. Me dice, antes de darte el abuelo, lo mató. Y sí, cumplió con la palabra, me lo mató, me lo mandó muerto. Encontraron cosas de drogas en la casa, en los mismos twitters de ella. Si ustedes se ponen a revisar, hay plantas de marihuana, puede ser para consumo, qué sé yo, no sé. Pero había, y el nene vivía en ese ambiente. Yo se lo dije a la jueza, lo dije en la comisaría, se lo dije a varias personas. El nene no está en un ambiente para criarse como una buena persona. Y pasó lo que tenía que pasar por no hacer caso. Se lo devolvieron igual a la madre. No, no se le pegan las criaturas, se les habla. Se les habla, esta, asesinas, porque son asesinas. Otra palabra, no le cabe, son asesinas. Se ensañaron tanto pegándole que lo mataron. Lo vimos, estaban sus ojitos, uno de los ojitos morados, la marca de un puño en un cachete, en una mejilla del nene, del otro costado, otro moretón grande, el cuello, cuatro dedos marcados, como aficiándolo. Cosas, cosas inexplicables. ¿Por qué se ensañó así con esta criatura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo para hacerla enojar tanto? ¿Por qué me lo mató?